Bueno, obra en construcción, ya hace como tres semanas que está así y no sé qué estarán esperando para resolver, como es habitual, la ineficiencia de quien conduce la gerencia de Arsa en Patagones, se pone de manifiesto una vez más esto es Villega, y 9 de julio, y tal cual te lo mostró Mapuchito Noticias en tiempo y en forma era mucho más complejo que lo que estaban mostrando en un primer momento acá tenés, como verás, hay una rotura, y nada a llenar respecto Insisto, lugar hiper transitado, ya lleva casi tres semanas y se creen que poniendo un cartelito y dejando esto descubierto, está solucionado